En horas de la tarde, el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter anunció 48 nuevos casos de coronavirus en el país. Con esto, ya Colombia llegaría a 539 pacientes con el virus. Dentro de este aumento va a estar el departamento del Quindío, con tres nuevos casos para un total de 15. El departamento de Caldas con dos para completar 12. Risaralda se mantiene en 19. Recordemos que el país se encuentra en cuarentena total y los diferentes gobiernos, tanto municipales como departamentales, vienen manejando diferentes medidas para dar cumplimiento al confinamiento, el cual irá hasta el 13 de abril, pero probablemente se extenderá. Importante cuidar a los adultos mayores y a los menores de edad. Además del lavado de manos, ayudará para disminuir los índices de contagio.